A continuación, Sociedad Inclusiva Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sociedad Inclusiva Generando entornos accesibles para todas las personas A través de consejos, casos reales y herramientas Que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad Y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad Con la conducción de Gabriela Villagómez Sociedad Inclusiva Bienvenidos al programa Sociedad Inclusiva Gracias por acompañarnos a la generación de entornos accesibles para personas con y sin discapacidad En este día tenemos como nuestra invitada especial a Dayana Sarango Es directora de discapacidades subrogante del Ministerio de Salud Pública del Ecuador Dayana, bienvenida Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti Bueno, en este día queremos tratar un poco más del tema de servicios gratuitos Para personas con y sin discapacidad En especial lo que se refiere a servicios para adquirir el carnet de discapacidades Y cómo las personas pueden acercarse al Ministerio de Salud Pública Contactarse para poder adquirir los servicios Dayana, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el Ministerio de Salud Pública a través de la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud Y obviamente la Dirección Nacional de Discapacidades, entre sus carteras de servicios, cuenta la calificación y recalificación de la discapacidad Obviamente este es un proceso que se lleva a cabo a través de los establecimientos de primer nivel de atención Hablamos a niveles concentrados Por lo que la adquisición del carnet es voluntario, es gratuito y es accesible a nivel nacional ¿Ese es el primer paso que deben tomar las personas con discapacidad para poder adquirir los servicios? El primer paso para que pueda adquirir los servicios es una su deseo voluntario de así hacerlo ¿A qué me refiero? Yo puedo ser una persona con discapacidad que desee carnetizarme O puedo ser una persona con discapacidad que no lo desea hacer Entonces parte del deseo expreso de la persona de carnetizarse ¿Y entonces cómo se maneja todo el tema de prevalencia de personas con discapacidad para poder brindar los beneficios? Ya, ¿cómo lo hacemos? Es bien cierto que para que una persona pueda acceder al carnet lo que tiene que hacer es llamar al call center del Ministerio de Salud Pública Este es el 171, el cual le permite el agendamiento de una cita prioritaria para personas con discapacidad Entonces dentro del call center nos permite la calificación, la recalificación, la importación de bienes y la prescripción de ayudas técnicas Entonces el usuario hace esta llamada telefónica, el operador le agenda una cita en el establecimiento de salud Que cuente con el servicio de calificación que esté más cercano a su domicilio Y en virtud de esto él puede acudir en el caso de que sea Pongamos un ejemplo, si contamos con una persona con discapacidad severa o alto grado de dependencia Pues él a través del 171 puede coordinar con el establecimiento más cercano a su domicilio Para que le realicen calificación a domicilio Entonces estos son parte de los servicios que podemos ofrecer Pero siempre va a partir del deseo expreso de esa persona de carnetizarse Ahora, si es que la persona no desea carnetizarse Pero si desea recibir algún servicio por ser una persona con discapacidad ¿De igual manera se le brinda el servicio? La ley orgánica de discapacidades establece muy claramente que todos los beneficios Inclusive los tributarios, importaciones, exoneraciones La parte que tiene que ver con la devolución del IVA Y todo este tipo de beneficios que le genera el Estado, por así decirlo Parten del 30% Eso significa que yo puedo otorgar un carnet a una persona que tenga del 30% o más Si es que tiene bajo este porcentaje, quedará registrado en la base de datos de personas con discapacidad Sin que tenga beneficios a este tipo de, podemos decirlo así, de beneficios Pero igual tendrá acceso a la salud y todo lo demás Pero la parte de tributos y derechos en este campo va sobre el 30% Es decir, que si es que pongamos un ejemplo de importación vehicular Si es que yo no tengo la calificación del Ministerio de Salud Con el que se refleja en el carnet Entonces yo no puedo adquirir este servicio Exactamente, la ley es muy expresa al mencionarlo Sobre el 30% con la calificación emitida por la autoridad sanitaria competente Que sería el Ministerio de Salud Pública Ahora, estábamos hablando también del tema de ayudas técnicas El Ministerio de Salud da ayudas técnicas gratuitas para personas con discapacidad ¿Cómo es este proceso? El momento en que un usuario acude a un establecimiento de salud Y el médico le califica y determina que ese usuario requiere O una ayuda técnica sea de movilidad o autocuidado Pues lo prescribe Eso significa que en ese mismo momento generan una receta Que implica la silla de ruedas, el bastón O lo que el usuario requiriera en ese momento Existen ayudas técnicas un poco más complejas Por ejemplo, hablamos de oxigenadores, concentradores, camas clínicas Estas son ayudas técnicas de tratamiento especializado A la cual también pueden acceder las personas con discapacidad Pero bajo un plan de atención domiciliaria Eso significa que el equipo de atención integrado en salud El Ministerio a partir del primer nivel Le visita, le controla, si requiere terapia se lo realiza Si requieren controles odontológicos lo hacen Entonces es la atención integral más las ayudas técnicas Pero tienen acceso a todos ellos ¿Todas las personas tienen acceso a la ayuda técnica? Sí ¿Más o menos cuánto se demora el proceso? Dependiendo de qué ayuda técnica sea Porque no es lo mismo por poner un ejemplo Que requiere una silla de ruedas A que requiere un ventilador mecánico Que va a permitir su soporte ventilatorio Entonces depende de la ayuda técnica Y de la complejidad que sea Y más allá recordar que hay muchos usuarios Que no requieren solo una Sino que requieren varias Especialmente cuando las discapacidades son mucho más complejas Y requieren un tratamiento mayor Hay usuarios que requieren aparte de la cama El cojín anti-escaras Requieren el ventilador Entonces depende de la complejidad Y depende de cada usuario Pero se intenta cubrir en su totalidad Las necesidades que ellos tengan Digamos que es una persona con discapacidad física Que requiere silla de ruedas Colchón anti-escaras Cremas anti-escaras Ese tipo de cosas ¿Cuánto tiempo más o menos del proceso Para que pueda adquirir todos los implementos? ¿Cómo funcionamos? Todo es a niveles concentrados Entonces esto está en bodegas De las coordinaciones zonas Y de sus distritos Y dentro de los distritos Están los establecimientos de salud Si es que existe disponibilidad inmediata El usuario sale con su ayuda técnica En el caso de no hacerlo Pues dependiendo de que Si tienen que movilizarlo de otro distrito Que esté dentro de su zona Le darán el tiempo promedio Que puede ser dos, tres semanas Y en el caso de que no lo fuera Y hubiera que tramitarlo de otra zona O en su caso no hubieran esto Pues dependemos del tiempo que pueda demorar la compra Pero como ustedes ven Intentamos solventar en el menor tiempo posible Dependiendo de la disponibilidad Que tengamos de ellas No nosotros Sino a niveles concentrados Ahora Hay personas que Han hecho el procedimiento De la petición ¿Sí? De la petición De el carnet Que es lo básico Por lo que se empieza Y Han habido tal vez Algunos procesos Que falta Que la firma Entonces ¿Cómo podemos nosotros Sugerirles De estas personas Que vayan de vía directa Para que esto no se demore tanto En la firma tal O en el papel tal Entonces para que vayan Con las personas adecuadas Con la atención Adecuada al cliente Para que ellos puedan Inmediatamente Tener el servicio ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Es importante recordar Que la calificación De la discapacidad Es la calificación En sí De una secuela Permanente E irreversible Partamos de ese principio Eso significa Que existen Enfermedades Susceptibles De calificación Sin que la enfermedad Por sí Le dé el carnet Por darle un ejemplo Yo tengo lupus El lupus Por tal Y por sí solo No me genera discapacidad ¿Qué me genera? ¿Qué me genera a mí? El proceso El avanzar De la enfermedad Probablemente Con el paso del tiempo Yo no pueda caminar No me pueda sentarme Entonces Mis secuelas Permanentes E irreversibles Son calificables No la enfermedad ¿Cuál es uno de los requisitos Para calificarse? El certificado médico De especialista ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces Los usuarios Llaman al 171 Piden la cita Les agendan Van Y no llevan el certificado Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Que el usuario Sepa que para ir a calificarse Requiere el certificado De especialista Porque si no Va a ser tiempo perdido Y obviamente Toda esta información De los requisitos Y cuál es el proceso Está en nuestra página institucional Entonces Si el usuario Entra a www.msp.gov.es A la parte de servicios Le va a decir Para calificación Formulario 107 Para recalificación Formulario de recalificación Y certificado médico Entonces todo está ahí Eso garantiza ¿Qué? Que el usuario Vaya Y obtenga su beneficio Que es el carnet Pero si no cumple Con esos requisitos Que son básicos Para que el médico El psicólogo Y el trabajador Que forman parte Del equipo calificador Puedan valorar Todo el entorno Es complicado Que puedan calificarse Entonces va mucho más allá De que a veces Tienen esa percepción De que si fui Y no estaba firmado Si estaba firmado Sino más bien Es el asunto De los requisitos Que no los cumplimos Para podernos calificar Ahora En el programa anterior Con nuestro invitado El presidente del CONADIS Habíamos tenido esta aclaración De que la discapacidad No es una enfermedad Sin embargo Tiene los beneficios De salud Ahora Dentro de la ley orgánica Que es la que manejamos Aquí en el Ecuador De discapacidades ¿Qué beneficios de salud Tenemos por parte Del Ministerio de Salud Pública Y cómo diferenciamos Lo que usted me acaba de decir De lupus Que si es una enfermedad Y tal vez sería la prioridad Frente a cualquier otra Discapacidad Que sería Por ejemplo Una discapacidad psicológica Que tal vez no es una enfermedad Una discapacidad física Que tal vez no es una enfermedad Y si es permanente Entonces ¿Cómo manejamos los servicios Y la prioridad Ante tales diferencias? Independientemente Del tipo de discapacidad La prioridad es innata Para ellos Eso significa que Por mencionarles un ejemplo El 171 De lo que yo les mencionaba Tiene agendamiento prioritario Eso significa que Si yo tengo discapacidad Y usted no la tiene Y las dos llamamos Mi cita va a ser Va a ser agendada Antes que la suya Partamos por eso Igual La ley manifiesta Muy explícitamente Lo que tiene que ver Entrega de medicamentos De ayudas técnicas El acceso A todos los servicios De salud Y externamente A la salud Pues todos los beneficios Tributarios que tiene Pero la parte primordial Es el agendamiento prioritario Y la atención prioritaria En todos los aspectos Independientemente Del tipo de discapacidad Que tenga la persona Tenemos otros grupos De atención prioritaria Niños Adultos mayores En ese aspecto ¿Quién tiene la preferencia? No existe preferencia Están dentro de un grupo prioritario Todos tienen la misma prioridad Pero si es que viene un niño A hacerse atender Un adulto mayor Una persona con discapacidad ¿Cómo manejan ese tema? Claro Es que hay casos y casos Por mencionarlo en ejemplo Yo tengo una persona Yo soy una persona Con discapacidad visual Y tengo a mi lado Una mujer embarazada En labor de parto Que es prioritario Son casos muy puntuales ¿No tienen una tabla? ¿El ¿Priorización? ¿Tienes? No Porque están dentro De un grupo prioritario Todos requieren La misma atención Con la misma necesidad Y la misma urgencia Que lo tienen Dentro de ese grupo Y obviamente hay casos Muy puntuales ¿No? Como el que le acabo de decir Ahora que si yo tengo Una persona con discapacidad Que requiere en ese momento La atención Y yo tengo a un niño Menor de 5 años Que sé que puede esperar ¿A quién le voy a dar la atención? Pero es siempre en ese contexto Que todos tienen la prioridad Perdón que le haga la pregunta Lo que pasa es que siempre Hemos tenido personas Que dicen No, pero es que a mí No me atienden Y soy persona con discapacidad Entonces eso es bueno Aclararlo No, sí Es importante que lo sepa Sí Bueno Dentro de La inclusión Que nosotros Al ser un programa De sociedad inclusiva Sabemos que la inclusión No solo conlleva A personas Con discapacidad Si no es Grupos generales Yo no sé Si usted nos puede acercar Un poco A este tema De inclusión En realidad es como Usted lo acaba de mencionar Muchas veces confundimos Esta parte Porque en realidad Inclusivo es todo Es incluirnos en cualquier parte O sea, yo puedo tener Por poner un ejemplo Un poco fuera del lugar Pero por ejemplo Yo puedo ser tendiente A que a mí me encanta el rock ¿Ya? Yo me puedo incluir En otro lado Que le guste el pop La salsa Que se yo Eso es inclusión Pero más bien En las personas con discapacidad Hablamos del hecho De que pueda realizar Todas las actividades Que realizamos Todas las personas Sin ese sentir De que no puede hacerlo O démole ayuda Sin que la persona Sienta ese contexto Ahí va la parte De las personas La inclusión De las personas Con discapacidad Que ellos puedan realizar Dentro de Pueden ser sus limitaciones Físicas Mentales Intelectuales De lenguaje Puedan realizar Nuestras mismas actividades Sin que ellos Sientan esa barrera Que solía haber No Que les poníamos acá Porque no lo pueden hacer Y muchas veces Hemos evidenciado Que esas personas Tienen muchas más habilidades Y destrezas Que las personas Que no tienen discapacidad Entonces básicamente Va orientado A que podamos hacer Todo Todos Pero en medida De nuestras condiciones Y nuestras capacidades Ahora Dentro de la institución Del Ministerio de Salud ¿Tienen algún programa Que nos ayude A fomentar la inclusión En la sociedad? Como Ministerio de Salud Pública No es No es parte De nuestras competencias Esta más bien Está orientada Al CONAVIS Ya porque ellos Hacen inclusivo Ellos cuentan Con una plataforma De sensibilización Que nosotros Trabajamos en conjunto Con ellos Para que nuestro Profesional sanitario Se sensibilice En este proceso Para que utilice Lenguaje inclusivo Para que las personas Tengan acceso No solo físico Sino también La parte de la atención Con calidad Con calidez Pero es parte Pero es parte De una competencia Del CONAVIS Que nosotros Siempre trabajamos En equipo Para que podamos Realizar Todo el personal Del Ministerio de Salud Ha recibido Estas capacitaciones Y esta sensibilización Pues en realidad Gracias al apoyo Que hemos recibido Del CONAVIS Nosotros A partir de este mes Iniciamos con el proceso De sensibilización A través de su plataforma Nuestro objetivo principal Es que nuestros 283 equipos Calificadores A nivel nacional Cuenten con esta capacitación Y obviamente Incluimos en ellos Todo lo que es La subsecretaría De promoción De la salud Provisión de servicios Todo lo que tiene que ver El Ministerio Está haciendo En este Justo por estos días Estamos haciendo uso De la plataforma Y esperamos que para El 30 de noviembre Pues todos ya estemos Aprobados El curso de capacitación Y sensibilización Ahora Tanto el CONAVIS Como el MIE Del Ministerio de Salud Pública Tienen datos Sobre todo Si no me equivoco Del último censo De población De cuántas personas Con discapacidad Ahí en el país Estos datos Se manejan Todos juntos Por todas las instituciones Que brindan los servicios A personas con discapacidad O cada instancia Tiene su prevalencia Sus datos personales De las personas Con discapacidad Es una pregunta Muy interesante Porque creo que sería La oportunidad precisa Para que las personas Con discapacidad Sepan que su dato Está en todos lugares Porque el momento En el que yo me califico Nosotros como Ministerio de Salud Contamos con una plataforma Que es el sistema informático En línea Entonces yo lo califico En línea Emito el carnet Y automáticamente Eso alimenta Una base de datos Esa base de datos A través del bus De datos del Ministerio Alimenta Al SRI Al Ministerio del Trabajo Y a todas las instituciones Que requieran De esta información Porque eso garantiza Que todos tengamos La misma información Entonces el último censo Es bien cierto Se realizó en el 2010 Nosotros hemos realizado Una acotejación De la información Que tenemos en la base de datos Y corte En noviembre de 2017 Contamos con 283.333 personas Con discapacidad Es el dato actualizado A la fecha Ok ¿A qué se dedica Su dirección Puntualmente La dirección de discapacidades Del Ministerio de Salud? Sabemos que tienen Un departamento Especializado en eso Entonces Además de lo que ya hemos hablado En este momento ¿Qué más servicios tienen Importantes a ver? Claro La dirección nacional De discapacidades Básicamente su función Es la de generar Política pública Para personas con discapacidad ¿En qué hablamos de esto? Las políticas para calificación Recalificación La importación de bienes Ayudas técnicas Todo lo que tiene que ver Con cuidados permanentes Paliativos Que también son parte De este proceso Los centros de rehabilitación Entonces Todo lo que Acreditamos a médicos Médicos Trabajadores sociales Y psicólogos Para que formen parte De los equipos Entonces Nuestra misión Y nuestros objetivos Orientados a los Personales con discapacidad Es que la política pública Que se genere Garantice el acceso En su totalidad A sus servicios Porque Al ser parte De provisión De servicios de salud Trabajamos con primer nivel De atención Dirección de hospitales Pero siempre enmarcados En este contexto En que todos los servicios Sean accesibles para ellos ¿Ustedes son generadores De política pública? Sí En realidad Trabajamos Para que Todo lo que Todo lo que se pueda realizar A nivel de primer nivel Quien es quien ejecuta Sea enfocado en eso Que cumpla Y que garantice El acceso para ellos Entonces Por ponerle un ejemplo Cuando el 171 Que es el call center El ministerio Genera su política Para agendamiento Siempre toman en consideración A la dirección Porque nosotros manejamos Explícitamente Para este sector Igual es para hospitales Igual es para prehospitalaria Entonces siempre estamos Involucrados En todas las Porque tienen que garantizar Que en todos los aspectos Se incluyen a las personas Con discapacidad Bueno Diana Estamos llegando Al final de este segmento Un mensaje Que usted pueda dar A nuestros televidentes En referencia Justo a los servicios Gratuitos de salud Algo que siempre Vengan y les pregunten No sepa Que sea algo recurrente De todos los días De poder aclararles Para que ahora tengan Lo más importante Es que recuerden Que el proceso De calificación De discapacidad Es gratuito Ya es accesible Para todas las personas Y que lo pueden realizar A niveles concentrados A través del establecimiento De salud más cercano A su domicilio Y que básicamente eso Que todos los beneficios Que tienen Estas personas Es sobre el 30% De su discapacidad Y que parte Del deseo explícito Y propio de ellos A querer carnetizarse Si es que no lo desean hacer También está en su derecho Tendrán sus beneficios De atención prioritaria En salud Pero parte De su derecho explícito Ahora ¿Cómo podemos hacer Una campaña De sensibilización Para que las personas Que no han adquirido El carnet Si lo adquieran? Porque al final Es un beneficio Para ellos Pero me he topado Con gente Que está en comunidades Que está muy lejos Tal vez a un subcentro De salud Y entonces dicen No es que Tengo que ir allá Tengo que hacerme ver Tengo que hacer papeles Entonces por eso No he sacado el carnet Y a la final En situaciones Como la del terremoto Que hubo en Manaví Uno va a darles El servicio Y sin el carnet No podía entregar Las ayudas técnicas Entonces ¿Cómo podemos sensibilizar A estas personas? Sobre Eso es importante Que recuerden La estrategia Médico del barrio Del Ministerio de Salud Pública Hace estos barridos Que básicamente Es lo que usted Me menciona Entonces En este momento Nuestro pilar fundamental Como Ministerio de Salud Pública Es el médico del barrio Y el médico del barrio Permite tanto La identificación Como el direccionamiento A donde lo requiera Eso quiere decir Que si yo detecto A una persona Con discapacidad Que está en un lugar Inaccesible Como el ejemplo Que tú me ponías El médico del barrio Lo detecta Lo califica Y si requiere Atención de especialidad Lo va a hacer Entonces Nuestro puntal Es el médico del barrio Y obviamente Es una política nacional Que es bien cierto Que inició En algunos cantones Del país Pero que el objetivo Como Ministerio Es que lo hagamos A nivel nacional Y eso permitirá Que las personas Que no tienen acceso A un centro de salud Lo puedan hacer Bajo este mecanismo ¿Cómo podemos contactar Al médico del barrio Si es que Sensibilice ya la comunidad Para que ellos sean Los que me lleven A esta persona Que tal vez no tiene el carnet ¿Cómo hago para llamarle Y decir Mira aquí mi vecino Tiene discapacidad Y no tiene el carnet? Tenemos Recuerden que trabajamos Intersector O sea Entre diferentes ministerios Secretarías y todo La primera opción sería Primero Identifique su centro de salud ¿Dónde está? Porque muchas personas No saben dónde está Su centro de salud Primero es identificar Este es mi centro de salud Mi puesto de salud Sea cual sea Saber dónde está Esa es la primera puerta Y en el caso De que no pudiera Por esto Recuerden que la Secretaría Técnica Plan Todavía también trabaja Con las brigadas De las manuelas Entonces ellas también Permiten la identificación De personas con discapacidad Eso significa Que puertas tenemos Lo importante Es tocarlas Y saber a dónde Direccionarlos Lo importante Es identifiquen Su establecimiento De salud Así no sea Por el tema De calificación Por cualquier otro servicio Que queramos acceder Esa será nuestra puerta De entrada Listo Muchas gracias Diana ¿Algún otro mensaje? ¿Algo que quieres? No, en realidad Quiero agradecerles La invitación El Ministerio de Salud Pública Siempre muy dispuesto A trabajar A informar A la ciudadanía Que creo que es la base Para cualquier proceso Es informar Y que ellos tengan Conocimiento De todos los accesos Que pueden tener Y sobre todo De la gratuidad Que otorga el Ministerio Bueno Muchas gracias Con todos Gracias La participación De Diana En este nuestro programa Sociedad Inclusiva Les esperamos Nos vemos la próxima semana Hasta pronto Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Sociedad Inclusiva Generando entornos Accesibles Para todas las personas A través de consejos Casos reales Y herramientas Que nos permitan Eliminar las barreras En la sociedad Y nos ayuden A desarrollar La salud emocional En nuestra comunidad Con la conducción De Gabriela Villagómez Sociedad Inclusiva